Ahorita estoy intentando instalar un desayunador casero. Para esto se construyó previamente un muro con bloques de vidrio, el cual solo es ornamentalmente, aquí no se va a apoyar nada, sino que es solo para tener un poco de vistosidad. Tiene 6 bloques a lo ancho y a lo alto tiene 5 bloques de vidrio. Estos bloques son aproximadamente de 20 por 20. Entonces, de la tabla, conseguí una tabla de 10 cerros, la lijaron previamente, le coloque barniz oscuro, se le hizo un borde como media luna para que tuviera un poco más de estética. La idea es que la voy a empotrar aquí. Estando empotrada, voy a poner unas escuadras para poderla empotrar hacia la pared y que quede fijo. De base, voy a utilizar este brazo de escalera, que lo ligaron y lo barnizó también. Este lo voy a sujetar a este pedazo de madera. Este pedazo de madera va a estar acá en la base, y esto lo voy a empernar en el piso. Luego, colocaré un tornillo para darle una fijeza a la tabla. Cuando termine, seguiré explicando como quedó todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!